Hay otro prestigioso premio en el que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham están compitiendo por ganar. Y este es el 2023 Globe Soccer Best Men's Player Award. Por favor deje en los comentarios quien cree que debe de ganar este premio, o si cree que Lionel Messi lo ganará. Gracias por ver el video.